Tengo el gusto que me acompañe uno de los directores generales de las empresas de internet que han sido más exitosas en todo lo que es América Latina, Hernán Botbol, él es el director general de Taringa, un sitio en internet que usted lo conoce bastante bien aquí en México. Nos ayuda a compartir contenido, nos ayuda a tener pláticas, nos ayuda a hacer debates. Y bueno, hoy está aquí Hernán viniendo desde Silicon Valley para platicarnos una nueva, nueva, nueva gran oportunidad que está teniendo México. Van a abrir oficinas aquí en nuestro país y bueno, ya Hernán nos estará contando más al respecto. Hernán, gracias por venir hoy a Caker TV. Gracias por la invitación. Pues bueno, hace ya un tiempo tuvimos algún acercamiento con ustedes cuando platicábamos un poco de todos estos avances que estaba teniendo Taringa, pues no solamente en Argentina, de donde tú eres originario, sino que empezaba a conquistar gran parte de América Latina. Hoy me dices que ya hay más de 60 millones de usuarios que están únicos trabajando con Taringa. Y bueno, nos vas a dar la noticia hoy de que van a traer oficinas aquí a México. Así es. México se ha convertido paso a paso en uno de los mercados más importantes para Taringa. De hecho, hoy ya hay 13.5 millones de personas que ingresan a Taringa desde México cada mes. Claro. Y solo después de Facebook somos la segunda red social más grande en México, incluso por arriba de Twitter o LinkedIn o cualquiera otra. Y de hecho, a nivel mundial somos la red social más grande jamás creada en toda la región. Oye Hernán, ¿y cuál consideras tú que es la clave del éxito para que Taringa se haya convertido de pronto en un medio de referencia en Internet? No solamente en Argentina, sino comenzaron a expandirse fuertemente en América Latina. Y hoy me dices que inclusive tú ya vives en Estados Unidos porque digo, ya también tienen presencia allá. Así es. Estamos creciendo internacionalmente. México obviamente es un lugar súper importante para nosotros el año que viene, en el 2016. Claro. México directamente va a ser el país con más tráfico y más usuarios y más actividad. También estamos expandiéndonos en Silicon Valley, principalmente porque queremos jugar en primeras ligas y es ahí donde se hace. Oye, y de pronto esta decisión de irte a vivir a Silicon Valley de Argentina, ¿estás viendo algo por ahí? ¿Hay alguna posibilidad de aliarte con algunas otras empresas de allá o por qué de pronto la decisión? Sí. Principalmente estamos cerca de donde la acción sucede, cerca de un montón de otras compañías que están empujando el crecimiento y el desarrollo de Internet, que creo yo que somos muy afortunados de estar viviendo en esta era donde Internet, que es la herramienta de comunicación más importante de la historia de la humanidad, y en Silicon Valley es exactamente donde se está construyendo eso. Entonces, Taringa al tener presencia ahí se suma como un player importante. De hecho, el primer partnership que hicimos con una empresa de Silicon Valley es con Zapo, que es una billetera de bitcoins. Así es. Y hoy hay miles de usuarios en Taringa que ya están cobrando dinero por las publicaciones que hacen a través de bitcoins. Que eso es bien interesante, ¿no? Porque eso es algo que ha hecho muy bien Taringa. Me acuerdo rápidamente, Hernán, de hace ya algunos años atrás, que inclusive por ahí tuvieron que ir a la corte de tu país a platicar un poco el tema de por qué de pronto los acusaban de que estaban subiendo contenido ilegal y todo. No pasó nada, siguieron adelante y hoy, pues bueno, hoy están los hechos, ¿no? Una red social impresionante con más de 60 millones de usuarios y, como dices tú, ¿no? Una de las más grandes del mundo. Sí, es así. Por suerte, esos casos que comentas los hemos ganado y, de hecho, hemos marcado jurisprudencia para Argentina, donde aún no hay una legislación sobre cómo los intermediarios de contenido deben regular sus usuarios y la actividad que se genera en el sitio. Pero nosotros hemos sido líderes y ahora se está justamente hablando sobre una ley que está en base a lo que nosotros hemos liderado en ese momento. Así que estamos súper contentos. No te preocupes, no solamente en Argentina, acá en México tampoco tenemos nada regulado. Oye, Hernán, ¿cuáles son los planes para lo que resta de 2016, aparte de las aperturas que van a tener aquí en México de oficinas? ¿Cuáles son los planes que tienes a futuro? Mucho móvil. También, de hecho, por ejemplo, aquí en México la mitad de los usuarios ya se loguea a Taringa y usa Taringa desde un dispositivo móvil. Y hace apenas dos semanas lanzamos nuestra primera aplicación nativa para dispositivos Android, que se llama Taringa Shouts. Y es justo. Justo es el que estamos viendo ahorita en pantalla. Ese mismo. Que es la nueva aplicación que acaban de lanzar, donde, bueno, para qué hablarles más, es mejor que la descarguen y que la comiencen a usar. Pero, bueno, ¿cuáles son los beneficios que estás viendo tú, Hernán, en el aspecto de esta aplicación nueva? Lo que hemos trabajado en esta aplicación es que uno la abre y instantáneamente, sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni trabajo, empieza a consumir contenido que es súper interesante, divertido. Hemos visto un crecimiento increíble en el contenido que tiene que ver con GIF, esas imágenes en movimiento que muchas veces son graciosas. Y que se está volviendo a toda una tendencia a escala mundial. Exacto. De hecho, en Taringa es la sección que más ha crecido, un 350% desde el último año ahora. Y ya en Taringa se crean más de un millón de Shouts, este micro contenido, cada mes. Y va a seguir ahora con el uso de la aplicación muchísimo más. Hernán, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y, pues, bueno, mucha suerte con esta expansión que están teniendo hoy aquí en México. Que sigas teniendo suerte ahí en Silicon Valley. Y, pues, esperamos que pronto nos traigas noticias de que a lo mejor ya salieron con una gran empresa. Espero que no se vayan a vender como pasa muchas veces, sino que ustedes sigan creciendo, ¿no? Pero, bueno, ya será decisión tuya, Hernán. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hernán, muchas gracias. Pues, bueno, no le... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!